Se evalúa así que durante la jornada de hoy o en el transcurso del día de mañana puede haber cortes momentáneos cuando sea el momento de retirar el buque con los remolcadores y por seguridad, sobre todo los automovilistas, se interrumpa, como te digo, y reitero, momentáneamente el tránsito. Así que eso vamos a estar evaluándolo en el día de hoy. ¿Se puede hablar de una suerte de accidente con suerte de lo que pasó aquí? Sí, la verdad que sí. Como ves, el buque venía completamente vacío, tampoco traía mercancía peligrosa, eso para bien de los vecinos y tranquilidad. La verdad que era muy importante también informar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Primera hora de la noche de ayer, que nos pasamos aquí a las 9 de la noche. Así que bueno, esperamos las tareas evolutivas, la solución que le vamos a dar a partir del día de hoy, que bueno, seguramente ya mañana primera hora podamos mover el buque y liberar la hidrovía, que ahora es lo más importante. Gracias. Dale, dale, che. Yo te decía, Sandra, al principio que fue un accidente relativamente con fortuna, con suerte, porque pegó de un lateral en el pilar de este punto. ¡Cóbrele multa, viejo! ¡Cóbrele multa! Con lo cual los daños, si los hay, no son tan grandes como si... Para Hugo Caprioti, acá te mando por un compañero, amigo trenero. Sin gobierno, venía a la deriva. Claro, todo jodo este país. Ayer por la noche contaron que se venía... ¡Cóbrele multa, viejo! En vez de pegar acá, si hubiese pegado 500 metros más adelante, podría haber impactado contra la zona gastronómica de la costa de Zarate y allí la magnitud del golpe podría haber sido mucho mayor. Gracias, José.